Saludos a todo el mundo soy Danska y os de la bienvenida al episodio número 56 de Pathfinder Kingmaker vamos al valle de los muertos a perseguir al senilfo Farasmita que sabe sobre el pasado de Caezza Ahí va, pues me pido un poco lejos Bueno, a ver, las intenciones de Vordakai a su manera eran buenas y la forma de llevarlas a cabo pues igual no Pero él quería volver a restablecer el poder de un antiguo imperio El juicio de los dioses, ¿se llama esto o no? Persegue mi sombra ¿Por qué molestas a una pobre peregrina? Vivo, tal vez mis últimos días He escuchado hurga todas mis súplicas, llevo tanto tiempo esperando Puedes llamarme Tia Ethal, lo has adivinado correctamente, ambas servimos a la misma diosa Si, os delatan un poco las guadañas En caso de que no sepas, un sirviente de Farasma te está persiguiendo Podríamos ayudarte, pero primero me gustaría saber quién eres y cómo podrías sernos útil No me sorprende, los sirvientes de Farasma me han persiguido durante casi 40 años Me llamo Taneka, ¿qué quieres saber? ¿Cómo podría no reconocer a la elegida de la diosa? Su poder brilla en ti como la luna llena con un cielo de perciopelo negro Sé que ella puede hacer muchas cosas, incluso compartir su don con los demás Vine aquí al sentido el despertar de una antigua y poderosa criatura muerta viviente Esperando, tal vez, poder ver de alguna manera adquirir un poco de su increíble poder Convertirme en una muerta viviente y escapar de la muerte Pero parecía que ya es demasiado tarde para mí ¿Quién eres? Esto no puede ser explicado de una sola vez Hace mucho tiempo yo era una poderosa sacerdotisa de Urgatoa La líder de una que la resecretó Lo tenía todo, poder, belleza, riquezas, admiradores Dispuestos a sacrificar sus vidas por mí Poseía el secreto del ritual de Urgatoa Que otorga el poder de vencer a la muerte y a la vejez Exige la vida de parientes de sangre como pago Pero, ¿qué importa? Había dado a luz a dos hijas adorables y las crié anticipando el día en que su juventud y belleza se convertirían en mías ¡Qué turbia! Pero fue una ingenua y confía demasiado en mi poder Me encontré con un enemigo que me destruyó a mí y a todas mis esperanzas de una segunda juventud Pero, ¿por qué te importaría el dolor de una anciana moribunda? Todavía sé el secreto del ritual y puedo compartirlo contigo Oh, hermosa Jaezal El ritual te otorgará un inmenso poder Incluso puedes convertirte en un ser vivo nuevamente si ese es tu deseo Todo lo que pido a cambio es que prolongues mi vida Levántame como una muerta viviente El resto de los caminos a la eternidad están cerrados para mí y no deseo morir He tomado una decisión A ver Te está pidiendo que la mates y la tal No considero que sea malvado De momento acepta, sí Yo, ya casi no tenía esperanza Anhelo saber que tengo incontables años por delante en lugar de un final inminente Concédeme esta oportunidad hermana Y sé bendecida por nuestra diosa ¿Dejar a una vieja y malvada sacerdotisa muerta viviente y suelta por el mundo? Why not? ¿Qué puede salir mal? Ahora yo propongo que dejamos esta carroña para los cuervos Esta criatura patética débil y frea no era digna de Urgatoa Y aún menos del sumo don de la vida no muerta Eh, no hombre Me lo he hecho un rato Espero que hayas resuelto todos tus asuntos con la pobre vieja exilada Fue un espectáculo digno de ver Tú, tantos años después si vienes a mí otra vez ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te interpones de nuevo entre yo y la inmortalidad? A ver, anhelo, explícate No tengo mucho que añadir más allá de lo que estoy seguro de que ya sabes Soy inquisidor de Farasma Y durante casi 40 años he cazado a los muertos vivientes Y a los cultistas de Urgatoa Por la broya de la señora de las tumbas Destruí la que la red de Taneka Seguía ya de estar hasta los páramos y la maté Solo para descubrir luego que su horrible deidad la devolvió a la vida Vida Para poner fin a eso hice uso de un grupo de ingenuos elfos jóvenes En un campamento cerca del lío Espino ¿Acaso imaginaste el mestizo que esos jóvenes podrían acabar conmigo y con el rey? No seas tan ingenuo, inquisidora No tenía ninguna esperanza de que esos jóvenes elfos te mataran a ti ni a tu defensor No quería que tú los mataras Hice todo lo posible para informar a sus familiares en Kionin de la horrible violencia que perpetaste La respuesta llegará tarde o temprano Un guerrero solitario de Farasma puede fallar Pero tres clanes élficos encontrarán la manera de cumplir su venganza No hay salida, ya está No para ti Entonces enviaste deliberadamente a los elfos a su muerte Eso Farasma no la prueba, eh Era una herramienta necesaria para completar mi misión En mi juventud pensaba que la mejor decisión era la batalla energética y sincera contra los apóstatas y los monstruos Pero aprendí mucho en mi lucha contra Taneka No hay nada peor que ver crecer una iluminación ante tus ojos y no ser capaz de derribarla Pero no debe ser, debe usar cualquier método disponible Vale, ¿y por qué vienes aquí ahora? Quería hablar con Bosley, mi búsqueda de Jaizar es la obra culmen de mi vida Ella es la prueba viviente de la horrible esencia del culto de Urgatoa La distorsión del orden mundial y del triunfo de las malvadas intenciones de su maligna deidad Incluso si muero hoy, esta historia terminará como yo pretendía Pero aún puedes cambiar tu propio papel Yo he oído eso muchas veces, incluso entre los sacerdotes de Farasma Hay muchos que piensan que la fe es una locura Y mis métodos crueles y excesivos, pero ese es el destino de un inquisidor, la soledad La muerte es escoria, eso está claro Pero al menos es nuestra escoria y además siempre nos ayuda en las peleas Ah, vale, está hablando de la muerda de Jaizar Vale Primera diosa, segunda diosa, no voy a meterme con ellas Pero lo que sí sé con certeza es que mi diosa es mejor Fíjate, la opción buena, neutral buena, es por del lado de Jaizar Me parece sorprendente Oh, Eneo, estás desprevenido, lo siento Lo siento, bro Eh, a ver ¿Dónde está el Vayne aquí? Nadie ¿Sí? ¿Adónde está el Vayne? ¡Ahhh! 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 ¡Tú eres al menos! ¡Ahhh! 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 ¡Irriti! ¡Ahhh! Amigo Ha explotado ¡Ahhh! 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 bueno, dagas más o no, sin más vale, pues ya estaría, ¿no? claro, ahora es una movida, porque si nos vienen tres clanes de elfos, como decía, eso es un problema eso puede suponer un problema para nosotros vale, pues tenemos que irnos volando a la cima pelada de hecho no vamos a cambiar el equipo, no vamos a pasar por harrym al final me ha salido una esta negativa, pero bueno, solamente una, esto si no tuviera el mod este de viajar rápido ¿desde allí? me habría salido cinco veces, podría haber descansado ocho veces por el camino o algo así de hecho estoy fatigado, tengo que descansar niah, qué mal de aquí restar sería bueno, no te crees ? mientras que aún alive ¡hadcífico de hoja! he tenido tantas emociones maravillosas pero no tenía la fuerza para llegar a nuestros objetivos ahora tengo la fuerza suficiente para todo Pero mis objetivos... Hay problemas con mis objetivos. I will not falter. Adventures call to them. Speak. What troubles you? You can count on me. Anything is possible. Ask. Please not rep school. Share your will. Ask. 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 Knock knock. 一下. Ask. bicho, ¿no? Ah, fuck, bueno. Creo que no me hacía falta. O sea, creo que el furtivo iba a entrar sí o sí. Claro, si está invisible, iba a entrar sí o sí. Es difícil si no lucharás. ¡Suscríbete! ¡Guau, a fuego! Ah, tiene muchos reflejos Ten visión verdadera o algo, no sé si está entrando furtivo por estar invisible Si te hace un displacement, porque es tan mola Y el fallo va a ser siendo fantasmal, en serio ¿Me he curado? No me he fijado No 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 Oh, es que este hay críticos por 4. Este habría que mejorarlo, con el mod del crafting, habría que mejorarlo de más uno a más tres o algo así, que las armas que tenemos ya son más o menos de por ahí, de ese nivel de encantamiento, pero sí, esa arma es muy buena, como para no mantenerla actualizada. Hacer un x4 en crítico es una salvajada. Y de hecho lo vamos a hacer ya. Igual Jubilox puedo hacer... Es este, ¿verdad? Pues le vamos a mejorar... ¿No me deja mejorar el encantamiento? Mejora aquí. 1 más 3. 12 días va a tardar. Mientras, ¿lo pierdo? No. Felicidades Danroth, parece que los esfuerzos de vuestros súbditos no se desperdiciaron después de todo. El Marqués Negro y sus Priatas que merodeaban por aquí no atacarán el reino. Al menos ese es el problema menos... ¿Qué es eso? Se me ha olvidado hacer lo de los Hell Knights, espero que no haya pasado el tiempo. En aire se me ordenó abrir el camino para todas las criaturas del primer mundo. A menudo he viajado entre mundos, por lo que no fue algo difícil de hacer. Golaryon está estrechamente conectado con el primer mundo. Los portales espontáneos entre los dos mundos no son raros. Tampoco son comunes, pero no son raros. Todo lo que hice fue darle a uno de esos portales algo de estabilidad extra. Una vez cada pocos meses se abría lo suficiente como para permitir que las criaturas de Narisha entraran al ataque. Al igual que con la flor de la flor de la floración eterna, solo ayuda Narisha a abrir un portal desde el primer mundo. No soy yo quien dirige esos ejércitos. Duelista ha besado. A ver... Pues oye... No te hice el tipo de bono. Supongo que será... Ehhh... Un Taiped. Así que se aplicará con todo. Pues si, te vas a quedar tu. Vale, el arco me lo han hecho ya a más 3. Si. Vale, ya es arte. Vamos a desequipar esto. 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 Esta no sé si se me va a poner a alguien de mi grupo. Salga rentable. Si. Lo tienes desde luego, ¿no? A ti tampoco. A ti. Si, a ti te viene muy bien. Esto fuera. Y esto fuera. Y esto fuera. Voy a ponerlo básico. Eh... Debería mirar si tienes competencia con... Con medias. Yo creo que sí. Eh... Actitudes. Ah, que es intermedia. Vale. Tengo alguna intermedia que me dé bastante destreza. Tiene pinta de que no, ¿verdad? No, te puedo dejar esta. Es parecida a la que tenías antes, creo. Y a ti, Lindsay, te ponemos esta. No suma más tres armaduras. O... Está muy bien. Eh... Ok. Vale. Pues... ¿Qué iba a hacer yo ahora? Ah, sí. Ponérselo a Harry. De nuevo. Eh... Era... No, esto no. Era la capa. Los guantes. Los guantes. Y ya está, porque armadura no puedes llevar. Vale. Fuera tú. Dentro Harry. Y vamos a ver si puedo ir al sur a lo de los Hell Knight. Como ha dicho de los piratas. Espero que no haya sido eso de... No vale. Menos mal. Ah, tengo que hacer eso también, es verdad. Importante. Mi rey, ¿cómo habéis llegado aquí? ¿Quién nos ha hablado de este lugar? Exijo respuestas. ¿Por qué te habla así? ¿Es más importante que tú? ¿O destructura de libros? ¿O destructura de libros? Darwin me dijo dónde buscarte. ¿Qué? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cuándo? ¿Dónde está ahora? No te tengo que explicar a ti nada. Un gran trabajo amigo mío. Dudo que nadie más hubiera logrado distraer a Lynx ya tanto tiempo. Ahora tú lo que queda es acabar con ella. Pobre Doom Ratio, cada vez en esta posada siempre la liamos pardísima. Siempre. Sí. ¿Es el ápital en serio? Guau. Guau. Alguien tiene que parar a esta gente por aquí. Vale, Harry, tú vas a llevar por aquí. Como Swift, vas a echarte un escudo de la fe. Luego vas a cantar y lanzar un hashtag para compensar el slow que han tirado. espero que nos empiece a diagnosticar sinusico. ¿Hace más daño o simplemente verminizaba a los aliados? No es genial. Alguien dijo tú antes. Pero creo que ya puedo quitar los turnos, la verdad. Y a gusto se queda uno matando un grupo de Heir Knights, ¿eh? Que maten buen equipo, es lo mejor de todo. Gracias por tu ayuda, Sinti, nunca habría podido tratar con esta fanática. Espero que me perdones por el pequeño espectáculo que me tomé la libertad de representar, después de todo, los resultados no fueron malos. De tal forma parece que veo una explicación otra vez, y empieza a convertirse en una costumbre. Ah, pero antes de que se me olvide, acepta, por favor, esta modesta recompensa. Recuerda la historia del completo que ya te contarás, sobre todo lo que con el noble Cheliax. Verás, esa historia tiene un pequeño apunte adicional. Bien, para ser pedido no es tan pequeño, se llama Mammon y es uno de los Archidemonion, del principio ardiente. Por eso me han dicho, hizo un pacto conmigo y estoy teniendo problemas para mantener mi parte del trato y su paciencia se arroce día a día. Ese noble Cheliax también tenía un pacto con Mammon, lo que supongo que es un lugar común entre la nobleza de Cheliax, y el noble tampoco tenía prisa en incumplir el trato. Al matarlo me gané la gratitud de Mammon y me ofrecié un pacto similar. Una bonita suma de oro y mi sueño más anhelado hecho realidad. Voy a ser rey, ni más ni menos. Se supone que los óptitos de mi reino adoran a Mammon como solidaridad oficial y pagan impuestos en sus templos. Supongo que no es una tarea tan difícil, especialmente si tienes dinero suficiente, el único problema de Slimsea. En el momento en el que se ponga la primera piedra de mi reino, me he convertido en un objetivo fácil. Ve que es de mí. Asustan los tontos que se sientan allí, lo bueno es que les he enseñado como son las cosas. Veo que piensas como yo. Mandaré gente para que te ayuden a limpiar esto. A ver, llevo sobrepeso. De hecho te puedo vender a ti. Vale. Vale, gente. Voy a dejarlo por aquí. Es un vídeo un poquito más corto de lo normal. Pero quiero separar los vídeos, las misiones de los aliados en diferentes vídeos. No me voy a ir a hacer ahora la misión de Valeri. Voy a hacer un vídeo por separado. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal y dejar comentarios. Si no queréis no lo hagáis, no pasa absolutamente nada. Y sobre todo agradecer a la gente que llega al final del vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.